Saludos cazalogros y bienvenidos a la guía completa de Roar of Revenge. Este juego se realiza el pasado 23 de septiembre de 2022 por 4,99 y es un ratalaquia que vamos a completar en no más de 20 minutos. El juego muy sencillo y todos los logros van a ir saltando de uno en uno conforme nos lo vamos acabando. No hace falta acabarlo al 100%, aunque os recomiendo que sigáis el vídeo a la vez que jugáis ya que hay un par de secciones un poco rarillas, sobre todo la del laberinto que tenéis que pasar exactamente por las mismas puertas que vais a ver en el vídeo, así que os recomiendo que lo pongáis de fondo mientras jugáis ustedes para haceros este Roar of Revenge en 20 minutos. El proceso de 2 de septiembre de 2022. Seguida en 20 minutos. Ya no, es decir que le voy a poner en 20 minutos. Oito de одним de las cosas. Las líneas de Plane. Las líneas de Plane. La mejora de las líneas de Plane. La mejora. Las líneas de Plane. Gracias por ver el video. 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 Gracias.